Donald Trump, el candidato más viejo a la presidencia de los Estados Unidos. Qué vergüenza para el partido trompista, porque el partido republicano desapareció. En el día de ayer, en el día de ayer domingo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no iba a correr para un segundo mandato. La verdad que a mí me da igual, me daba igual. Yo iba a apoyar al partido demócrata, pongan quien pongan. Creo que lo he dicho hasta la saciedad y todas las personas que me siguen en esto, que me siguen, no, que me escuchan en esto de las redes sociales, saben que yo vengo diciendo que yo apoyo a los demócratas, pongan quien pongan. Vamos a que mantenga una cordura, no se ponen un loco ahí, claro que no. Se ponen una versión de Trump en el partido demócratas, claro que no voy a votar, no voy a apoyarlo. ¿Me entiendes? Eso es obvio. O sea, yo apoyo a personas sensatas y sanas, no a ancianos con problemas mentales, con problemas de comportamiento, con problemas personales, condenados en varias ocasiones por diferentes delitos. O sea, yo jamás y nunca lo apoyaría. A ver, yo no entiendo cómo hay personas que me dicen a mí, no, yo soy conservador, yo soy cristiano, pero apoyan a Trump. A un señor mayor con problemas, con problemas neurológicos, un problema de narcisismo, un problema de problemas legales a gran escala, ha sido encontrado culpable de 34, de 32, 34 felonías, ha sido encontrado culpable de acoso sexual, ha sido encontrado culpable de estafa reiterada. O sea, quiere decir que yo no apoyaría a ese tipo de personas. O sea, yo apoyo. Como yo habiendo dicho, todo el que me conoce sabe que yo tengo problemas con que la mujer dirija. Porque lo que he visto a través de la historia, que las mujeres cuando dirigen, eso es un desastre. Eso es un desastre. Pero estamos viviendo un momento trascendental donde yo voy a tener que apartar mi opinión política, porque creo que es más importante mi opinión respecto a lo que viene siendo la dirigencia de una mujer, porque estamos viviendo momentos trascendentales. Yo no puedo decir, mira, yo no la voy a apoyar, yo no voy a hacer campaña, por una idea mía. Yo creo que estos son momentos trascendentales donde tú tienes que ir hacia adelante y ir por la nación. Y en este caso, lo mejor para la nación norteamericana es Kamala Harris. Ahora mismo parece ser Kamala Harris. Si ponen a otra persona, me da igual. Yo voy a apoyar a quien pongan. Puede ser que me guste más, puede ser que me guste menos, no me importa. Yo voy a apoyar todo lo que tenga que ver en contra de Donald Trump, en contra de los magas, en contra del trumpismo, en contra de los antiguos y ya no existentes republicanos. Me da igual. No hay nada que a mí me haga votar por Donald Trump. No hay nada, nada, nada. No hay nada que exista que me haga a mí votar por Donald Trump. Donald Trump es un incompetente totalmente. En primer lugar, no tiene un plan de gobierno, no tiene un plan de Estado, no tiene un plan de país. Todo es lo que se le ocurra a Trump y en el momento que se le ocurra a Trump. Y eso a mí no me funciona. A mí eso no me funciona porque ya eso yo lo conocí. Ya yo eso lo viví. Yo viví, para usted que a lo mejor no es cubano, que no me conoce, yo soy cubano, yo viví en un país donde había un líder mesiánico que se hacía lo que él dijera. Si él decía que el dólar era penalizado, había que penalizar el dólar y la gente cumplían 20 años de prisión. Mañana se levantaba y decía ya el dólar no es penalizado y tú podías tener todos los dólares que te daba la gana. Mañana era penalizado tener negocios privados y la gente me metía en 5, 10, 15, 20 años por tener un pequeño negocio. Hoy en día es legal tener negocios privados y es más, es imprescindible. Siempre fue imprescindible, pero ellos en su capricho dijeron que no. Y por eso, como yo viví esa experiencia de un líder mesiánico donde todo el mundo era para lo que sea fidel, yo más nunca volvería a ser un palo que sea nadie. Nadie, ni un palo que sea Trump, ni un palo que sea Biden, ni un palo que sea Kamala, ni un palo que sea nadie. Yo criticaré virtudes y defectos, pero en este caso tengo que decir, hay una cosa más importante que mi opinión política, es la nación americana. Y creo que la nación americana estaría en peligro total si cae en manos de los trompistas, de Trump y de los magas. ¿Sabes? Teníamos... Esa es mi opinión, esa es mi opinión personal. Entonces yo voy a apoyar a quien ponga. Todo parece indicar que va a ser Kamala Harris y ella es a la que yo voy a apoyar. Por encima de mi opinión política, respecto a lo que yo pienso de la dirigencia de una mujer, de cómo las mujeres dirigen. O sea, yo tengo... Yo estoy... Es más, usted puede buscar en la humanidad, en la naturaleza, donde quiera. Las mujeres no dirigen nada. No porque sea mujer, sino porque lamentablemente no están diseñadas para eso. La mujer sabe dirigir otras cosas que nosotros no sabemos, pero dirigir como tal. Y más, una nación tan importante y esto, yo no estoy muy acuesto, pero es un momento tan importante donde lo que yo piense, lo que yo crea, creo que queda en un segundo plano. Tenemos que luchar en contra del fascismo, en contra del totalitarismo, tenemos que luchar en contra del trompismo y esta es la carta que hay ahora mismo, es la carta que mucha gente apoya, es la carta entonces que yo también voy a apoyar. La carta de mantener la democracia con virtudes y defectos en los Estados Unidos. Porque la política que ha usado Joe Biden con Kamala Harris ha sido súper exitosa. Usted podrá escuchar al trompismo, a los magas, decir que esto es un país que está desastroso, pero yo no sé en qué parte está desastroso. Usted va al mall, el mall está lleno. Usted va a los cruceros, los cruceros están llenos. Usted va a las discotecas, las discotecas están llenos. Usted va a los restaurantes, los restaurantes están llenos. Usted va a los hoteles y los hoteles están llenos. Yo no sé dónde es que ellos dicen que la economía está desastrosa. Fíjense si es mentira que está desastrosa, que ellos mismos, ninguno de ellos ha dicho, mira, yo me voy de aquí, porque yo me voy para otro lugar, porque... No, no. La gente se va del estado de la Florida, porque el estado de la Florida, como es un estado republicano, es un estado fallido, es un estado desastroso. Pero eso no está pasando en otros lugares. Por gusto, más de 25 mil personas se van todos los meses de este estado. No quiere decir que no haya gente que viene, pero los que vienen son ricos. No viene ningún albañil, no viene ningún constructor, no viene ningún camionero, no viene ningún chapeador de jardín de Nueva York o de California. Eso no viene ninguno para acá. Viene gente multimillonaria, gente rica, compra mansiones en la playa, en el de Antano, apartamentos esos de una tonga de miles de millones de dólares. Esa gente sí viene, pero yo no veo que vengan la gente más sencilla, la gente más humilde de esos lugares, porque es falso. De aquí sí se van los más sencillos, de aquí sí se van los más humildes, de aquí sí se van los techeros, los jardineros, los panaderos, los camioneros, los forliceros, los tiracajas. De aquí se van esa gente, porque esa gente aquí no tiene cabida. Porque el estado republicano del estado de la Florida es un estado fallido, es un estado desastroso, es un estado que está en depauperación. Pero lo peor de todo eso es que los que te están diciendo de que viven en un lugar terrible van a votar por los mismos. Usted le pregunta a un trompetero del estado de la Florida que te está diciendo que la leche está cara, que el pan está caro, que el seguro está caro, que eso está caro. Van a votar por los mismos que lo tienen puesto caro. ¿Quiénes son los mismos que tienen puesto caro? No es Trump, no es Kamala, no es Biden. No, esos no tienen puesto caro la leche, no, 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 los que tienen puesto caro todo eso es el gobernador de la Florida junto con los comisionados, junto con los congresistas, que son los que tienen jodido esto. El estado de Florida sí es un estado desastroso, pero no tiene nada que ver con el país, el país está bien. Siempre, cada vez que a mí me ponen ejemplo de los lugares malos, me ponen a California y Nueva York. Y me hablan de la inflación y le digo, mira, la inflación en California está sobre los tres puntos. La inflación en Nueva York está sobre los tres puntos. La inflación, la inflación en el estado de la Florida, la inflación en el estado de la Florida está sobre nueve puntos. Quiere decir que estamos jamás jodidos, estamos chivados. Quiere decir que si hay un estado desastroso, un estado fallido, es el estado de la Florida. Por eso, te recomiendo que apoyes a Kamala Harris por el Partido Demócrata porque es la solución para mejorar el país. Todo lo demás es cuento y mentira. Donald Trump, eso es un fracaso. Como político, como empresario y como ser humano. Nos vemos.